para que puedas aprender y tengas todo acá. Entonces, anota esto. Tu cheque va a depender casi exclusivamente de las habilidades que tengas desarrolladas. Anota esto. Tu cheque va a depender casi exclusivamente de las habilidades que tengas desarrolladas. Y recuerda, dice uno de los mentores, uno de los mentores, dice lo siguiente. Por cada habilidad bien desarrollada, le puedes agregar más de 50 mil dólares al año a tu ingreso. Por cada habilidad que desarrolles, le puedes añadir más de 50 mil dólares al año. Eso significa 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares al mes por cada habilidad que tú desarrolles en este negocio. El día de hoy, esta capacitación es exclusiva sobre la habilidad de siebre, de cómo hacer un siebre. Daniel, ¿qué es un siebre? Bueno, antes de compartirte qué es un siebre, yo te quiero compartir. ¿Quiénes de ustedes, ponganme ahí en el chat, quiénes de ustedes les gustaría ganarse sus primeros 100 mil dólares en esta industria? Ponganme ahí en el chat. ¿Quiénes de ustedes les gustaría ganarse sus primeros 100 mil dólares en esta industria? Ahora, para poder ganarte esos 100 mil dólares en esta industria, en esta industria, ya sea que te tome 3 meses ganar 100 mil dólares a Majo, por ejemplo, a los gemelos, a Valery les toma menos de un año ganarse más de 100 mil dólares. Ponganle ahí un 777 a nuestros chairmans. Ahora, ¿cómo lo haces? Tienes que tener lo siguiente. Tienes que desarrollar ciertas habilidades. Ahora, la primera habilidad es la habilidad de prospección e invitación. La segunda habilidad, la habilidad número 2, es la habilidad de presentar. Ahora, anota eso en tu cuaderno. Yo te recomiendo ser platino 600 o más para lanzarte a presentar. Por el momento, lo único que te recomiendo es que compartas el link de las presentaciones del sistema. Además, hasta el día de hoy, eso es lo que yo hago, comparto el sistema. La habilidad número 3, y es la habilidad que vamos a hablar el día de hoy, es la habilidad de hacer un cierre. ¿Ok? Luego tenemos la habilidad de hacer seguimiento. Luego tenemos la habilidad de hacer plan de acción. Y por último, tenemos la habilidad de promover. ¿Ok? Esas son las 6 habilidades que tú tienes que desarrollar. Yo le agregaría acá una séptima que es liderazgo, ¿verdad? Que eso es ya cómo trabajas con tus líderes, cómo manejas la organización, etcétera, sistemas, etcétera. Pero, esas son las habilidades básicas para poder construir una, un imperio en redes de mercadería. Esas 7 habilidades, esas 7 cosas son las que tienes que enfocarte en desarrollar, ¿verdad? Para poder estar teniendo unos tremendos, unos tremendos resultados. Ahora, póngame ahí en echar un 7 si te quedó clara esta parte. Si te quedó clara que ok, si quiero ganar más en network marketing en redes de mercadeo, tengo que desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, si tú estás en un deporte como el fútbol, tú tienes que desarrollar la habilidad de tirar la pelota, tú tienes que desarrollar la habilidad de hacer un cabezazo, tú tienes que desarrollar la habilidad de la condición física, la mentalidad, etcétera, para que te vaya bien jugando fútbol. Bueno, para que te vaya bien haciendo este negocio, tienes que desarrollar esas 7 habilidades. El día de hoy me voy a enfocar exclusivamente en una de las habilidades más importantes que puedes tener, que es la habilidad del cierre. ¿Qué es la habilidad del cierre? Me voy a enfocar y mi enfoque, ¿verdad? Todo lo que voy a hacer en esta llamada es pensando en que tú salgas de aquí sabiendo cómo cerrar. Así que, ¿quién está listo? ¿Quién está emocionado, emocionada para empezar? Muy bien. Ahora, primero vamos a definir lo que es un cierre. Anótale en tu cuaderno. Cerrar no es inscribir. Muchas veces, como tenemos eso en mente, creemos que cerrar es que la persona me tiene que decir que sí y firmar, pagarme, hacerme la transferencia o poner a través de crédito e inscribirse. Y no es así. Anota esto. Cerrar es sacar una decisión de la persona a la cual le estás haciendo el cierre. O sea, conectas cinco personas a un Zoom. Perfecto. Ahora, el cierre es que esas personas del Zoom te digan cuál es su decisión. Eso es lo que es un cierre. Que la persona te pueda decir sí, te pueda decir no, lo que quieras, pero que te puedan dar una decisión. ¿Ok? Vamos a ir a echar un uno si te quedó claro esta parte del cierre de que es tomar una decisión. Es muy importante que tú comprendas esto porque de esta manera te vas a quitar la ansiedad. Muchas veces conectas a una persona, la llevas a un evento, le haces el cierre y te estresas y te dicen que no o te sientes mal. No te sientes mal. Tranquilo, tranquila, es normal y lo que quieres es la decisión. Es mejor un no o mándame más información o lo que sea, pero tener la decisión. Eso es lo que es cerrar. Ahora, vamos ahora hacia la técnica de hacer un buen cierre. ¿Cómo es, cómo es, Danilo, que yo puedo hacer un buen cierre? Ahora, anota esto. Primero está la parte de qué estás pensando, qué estás pensando cuando haces el cierre. ¿Cuál es tu mentalidad cuando estás haciendo el cierre? Anota esto. Tú tienes que estar cerrado tú primero para poder cerrar a una persona. Entonces, ¿qué significa? cuando estás enfrente a una persona, cuando le estás haciendo el cierre, tú mentalmente tienes que pensar va a inscribirse, va a inscribirse, va a inscribirse, va a inscribirse, la persona se va a inscribir para que tú le puedas transmitir eso. Muchas veces veo que estás haciendo el cierre y lo que haces es transmitirle la duda, la inseguridad, porque tú adentro tuyo no estás cerrado totalmente entonces, por ejemplo, yo he visto cierres que no importa la técnica, pero en algún punto de la conversación le dice, bueno, y si no tienes la plata, puedes entrar cuando la tengas o en un futuro. ¿Cómo sabes que no tienes la plata? O tal vez en la presentación en el cierre se te puede salir la frase de, uy, yo sé que, yo sé que cuesta un poco entender, pero ahí, ahí con ganas uno entiende. Le estás transmitiendo la duda a la persona y sabes por qué es, porque en tu mente aún no estás cerrado del todo, en tu mente aún no sabes que esto es sencillo, que esto es fácil, que aquí se gana bien, se gana rápido y que 185 dólares para conseguir, para poder inscribirte es un completo chiste, es muy sencillo cerrar acá. Entonces, pongan en el chat un dos, si estás claro con eso. Pongan en el chat un dos, si tú estás claro con eso, tienes que estar cerrado mentalmente, tienes que saber eso, que la gente va a cerrar, sí o sí, la gente va a cerrar, no tienes que estar estresado, estresada, no tienes que estar triste, tienes que estar mentalmente preparado. Ahora, ahora vamos a la parte ahora sí de la técnica. Quiero saltar de una rápido a lo que es la técnica. ¿Cómo hago un buen cierre? Anota esto, yo te recomiendo hacer el cierre por audio, por audio o por llamada. Te recomiendo hacer esto porque muchas veces la gente lo que hace es que manda un mensaje y tal vez la persona no puede sentir tu emoción, no puede sentir tu energía, no puede sentir tu creencia. Entonces, te recomiendo hacer lo mínimo por audio. Yo honestamente me gusta hacer cierres o en un Zoom donde tengo a las personas enfrente mí y los puedo ver, ¿verdad? Puedo tenerlos ahí, puedo ver en la cara, ojalá, si no los puedo escuchar o si no, si la persona no puede conectarse al Zoom, si la persona no sé qué o no lo sorprende en el momento, lo que a mí me gusta hacer es por un audio. ¿Ok? No importa si conoces o no conoces a las personas, te recomiendo siempre por audio. Es mi mayor recomendación. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, anota esto, el cierre se hace inmediatamente después de que transcurre la presentación. El cierre se hace inmediatamente después es de que transcurre la presentación. O sea, la haces al momento. A veces me pasa que hay gente que me dice Marino, hubieras que conecté a tres. ¿Qué pregunto en el cierre? Tranquilo, tranquila, ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a la técnica. Recuerda que el cierre se hace inmediatamente después. O sea, conectas al Zoom, conectas a la presentación, te reúnes con la persona y ahí mismo haces el cierre. Muchas veces la gente dice, Anilo, conecté tres ayer. Dije, buenísimo, ¿y qué te dijeron en el cierre? No, pues no me han dicho nada, no les he preguntado. No, ahí mismo, tienes que cerrar ahí mismo. Entonces, por ejemplo, Majo hizo una presentación increíble en el sistema de nuestro mentor Iván Tapia, hizo un sistema increíble, hizo una presentación increíble hace una hora y media, bueno, terminó hace media hora, ¿qué hice yo? Pum, cierre de una. Escucho que Majo terminó, pum, de una hago el cierre. Porque tienes que hacerlo cuando la persona acaba de ver la información y tiene la información fresca, tiene ahí la información. No esperes a que pasen una hora ni siquiera. No esperes a que pasen dos horas o un día jamás. así que ponga un 1 si te quedó y te digo que pongas un 1 porque de esa manera me hace saber qué entendiste, qué entendiste y que tienes la información ahí y puedo ver, ¿verdad? Quién realmente está entendiendo el día de hoy. Ya vamos a ir a la técnica, ya vamos a ir a la técnica de qué preguntar exactamente. Muy bien. Te recuerda, lo haces en el momento, inmediatamente, no te esperas, no das tiempo, haces ahí el cierre. Ahora, ¿qué preguntas hago en el cierre? Yo te recomiendo hacer 3 o 4 preguntas en el cierre. Y digo, por ejemplo, 3 o 4 porque dependiendo de la persona van a ser 3 o van a ser 4. Un algo muy importante que me están preguntando acá es que cuando eres nuevo, ¿verdad? Si cierras tú o te apalancas con la persona que te está guiando. Yo te recomiendo que te apalanques con la persona que te está guiando. Yo te recomiendo que a lo mayor posible hagas llamada de 3 y organizes un Zoom de 3, 4 personas para que al inicio al menos, al menos de 0 a 150 puedas cerrar. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí lo que estamos formando son líderes, recuerda. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, te apalancas de tu líder, te apalancas de tu mentor, de la persona que te está guiando, pero ¿qué pasa si esa persona está en un Zoom y ese Zoom va a durar 3 horas? ¿Te vas a quedar sin cerrar? No. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se formen como líderes desde ya. No importa si entraste ayer, aprende las habilidades, aprende cómo cerrar, aprende cómo hacerlo, por si en algún momento, ojo, la idea es que a lo mayor de lo posible te apalanques, pero ¿qué tal si no? Si no se puede, tienes que saber cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, repito, si estás empezando, recomiendo que te apalanques, que te apalanques siempre a la medida de lo posible, pero si no, algunas veces vas a tocar y te vas a lanzar. Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando, en mi primera compañía, yo me apalancaba de la persona, de la persona, de la persona que me estaba guiando en ese momento, pero mi primer socio vino cuando yo cerré solo. O sea, era como que tal vez me daba miedo lanzarme a cerrar, pero en el momento que me lancé, pum, cerró a mí primero. Entonces, ahí entendí que sí, a la medida de lo posible, conecta, pero si no, pum, te lanzas. Muy bien. Ahora, ¿qué decir? ¿qué hacer? Anota las tres preguntas. ¿Son tres o son cuatro preguntas dependiendo? Termina, eso viene ya, aquí viene la parte crucial. Termina la presentación y lo primero que tú quieres decir y voy a anotarlo acá. Lo primero que tú quieres decir, vamos a ver acá en el cierre, sí, por nota de voz, lo primero que quieres decir es, tienes, ojo esto, tienes alguna pregunta, tienes alguna pregunta o todo claro. Tienes alguna pregunta o todo claro. Anota esto, familia, también. Cuando estás cerrando, la idea es que en cada pregunta, tú, que en cada parte, tú termines tú termines con algo positivo, tú termines con algo, ves que la pregunta dice, hey, mira, mira, una pregunta, ¿tienes alguna pregunta o está todo claro? No es lo mismo que si yo vengo y le digo, hey, este, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, dime, o sea, ven la diferencia de, ¿tienes alguna pregunta o todo claro a, ¿tienes alguna duda? No vayas por dudas, más bien dile que si está todo claro. Muy bien. Ahora, esa es la primera pregunta, ahí te van a decir, si tienen alguna pregunta, te la van a decir, sí, mira, ¿cómo funciona tal cosa? Y si, mira, es que no entendí esta parte, no entendí esta otra parte, no entendí acá, no entendí allá, lo que yo te recomiendo y anota esto es, de una vez, tú responde rápido. Muchas veces, la gente, cuando le preguntan algo, responde, vomita información a la persona y más bien le genera dudas porque le estás dando información de más. Si te preguntan, ¿cuántas personas son para el primer rango? Tú le vas a decir tres. ¿Tienes alguna otra pregunta? A veces las personas dicen tres, pero mira, vamos por el seiscientos, pero mira, vamos por el mil, pero mira, vamos a ir por esto, vamos a ser los millonarios, este negocio es para nosotros y empiezan a hablar, hablar, hablar y lo que hacen es que cuando le dices, vamos por chairman y la persona dice, ok, ¿y qué es chairman? Mira, el chairman es cuando tienes quinientos clientes activos, ¿qué significa activo? ¿qué es eso? Y empiezan a preguntar, ¿no? tu objetivo es que la persona venga y de una vez te diga, te pregunte y tú respondes. Póngame ahí en el chat, familia, póngame ahí en el chat, si ya estás claro con esa primera pregunta de cierre, pon ahí en el chat un sí. ya casi ya vamos a las objeciones, tranquilos, ya vamos a las objeciones, eso está al final. Muy bien, luego vamos a la segunda pregunta, vamos a la segunda pregunta, la cual es la siguiente, una vez ya responde las preguntas, perfecto, ya ahora sí todo está claro, vas a la segunda y la segunda es mira la psicología detrás de la pregunta, ¿te gustó, no puedo tildar aquí en esta computadora, pero es, ¿te gustó más la parte de inversiones, marketing o ambas? ¿te gustó más la parte de inversiones marketing o ambas? Mira, haces esa pregunta porque muchas veces las personas les gusta sonar inteligentes, entonces, ponte a pensar, si tú estás, si tú estás vendiendo algo, ¿verdad? Y tú vienes, digamos que estás vendiendo una casa, por ejemplo, y la persona ve la casa y tú dices, ¿qué te pareció? la persona puede decir, bueno, me gustó, pero está un poco lejos, me gustó, pero acá, me gustó, pero allá, te puede decir algo negativo, entonces, tú quieres enfocarlo en algo positivo, por eso tú le dices, ¿te gustó más la parte de inversiones, la parte de marketing o ambas? Así la persona la estás guiando a algo positivo, recuerda, ya le resolviste las preguntas, entonces, ahora lo quieres guiar a una respuesta en concreto de, ¿qué te gustó? ¿Inversiones, marketing o ambas? Y la persona te va a decir inversiones o marketing o lo que sea que te diga, le dice, buenísimo, a mí también me gustó eso, porque la verdad es que si tú estás cerrando, significa que tú estás haciendo el marketing y tienes que hacer inversiones también, entonces, obviamente estás a decir, si te dices sobre inversiones, tú dices, a mí me encantó las inversiones también, siento que hay mucho potencial en eso y ahora vas a la tercera pregunta. Ponme ahí en el chat un dos, si te quedó claro, familia, esa parte de, esa parte del cierre, ¿verdad? Muy importante esa segunda pregunta porque lo vas a direccionar a algo, algo concreto. Nunca te recomiendo, por ejemplo, decir qué te pareció porque te pueden decir cosas buenas, cosas malas y recuerda que al final del día lo que más importa es cómo lo dices. Entonces, o sea, yo te digo las preguntas para que tengas la base, pero puedes tener las preguntas perfectas, pero si tu actitud es, bueno, ¿y qué te gusta más? ¿en inversiones, marketing o ambas? O sea, la persona no va a entrar porque no está cerrando con emoción. Entonces, te doy las preguntas para que tenga la técnica, pero lo más importante es tu actitud. Y quiero medir su actitud. Así que vea los chats, vea los chats y pon, tengo actitud millonaria. Cuando tú piensas en un millón de dólares, un millón de dólares no se ve aburrido, no se ve triste, no se ve aguevado, no se ve con sueño, no se ve con anemia. Una actitud de un millón de dólares de familia es una actitud en fuego, on fire. Así que demuéstralo en los chats. Pon en los chats, tengo actitud millonaria. Tengo actitud millonaria. Tengo actitud millonaria. Tengo actitud millonaria. Muy bien, todos ahí en los grupos, excelente. Ahora, esa actitud tienes que tener en el cierre, recuerda, siempre tienes que estar con esa actitud millonaria. Ahora, siguiente punto, la tercera, la tercera pregunta, ¿verdad? Que tú vas a hacer es la siguiente y es, recuerda que vas con toda la actitud, me preguntas, ¿quieres ingresar con tarjeta o depósito bancario? ¿Quieres ingresar con tarjeta o depósito bancario? De una. Hay gente que le tiembla la mano por hacer esa pregunta. Familia, no tiene nada malo de una. Ey, buenísimo amigo, vas a ingresar con tarjeta o un depósito o una cuenta de banco. Es así, de una. Si te dice con tarjeta, buenísimo, toma el link. Si te dice de una con tarjeta, ok, listo, toma el link, llena los datos, me mandas captura cuando esté listo tu inscripción y para poderte dar la bienvenida a los grupos. Dice, ah, con depósito, buenísimo, te sirve, mira, esta es la cuenta, te sirve este banco, sí, ok, mira, este es el banco, vas a depositar ahí, justamente estamos en promo, así que empecemos de una, mándame captura cuando esté listo y de esa manera podemos ya agregarte a los grupos de WhatsApp. Pum, tú vas con la actitud de que listo, de que ya va a pagar, ok. Ahora, estamos claros que no todos los cierres van a ser de esa manera, verdad, no todos van a decir, buenísimo, mira, toma, tómate, depósito y ya, muchos van a ser así, cree en lo que van a ser así, toma ahí en el chat, uno, si tú el día de hoy, domingo, vas a cerrar a alguien así, va a llegar alguien, así su cierre, la persona te dice, listo, toma, pago. A mí me pasa todos los días, entonces no lo veas como algo, wow, fuera de este mundo. Familia, tienes que creértela, este negocio, 185 dólares, es lo más barato que ha visto la historia del network marketing. eso pasa todos los días, hay gente que todos los días está inscribiendo 3, 4, 5 así, así que no lo veas como algo extraño, yo he inscrito a personas literal con una historia, nunca me hizo la presentación, ven pa, 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 ok, listo, quiero entrar, por la actitud, por creérsela, y por ir de una al grano, así que no lo veas como algo raro que eso puede pasar. Ahora, si la persona viene y te dice como, bueno, pero mira, tengo, no sé, es que está, y le sientes como que, cierta, como que está ahí pensándolo, la manera en la cual yo lo aterrizo para decirme, hey, dime qué, cómo estamos, yo le digo la pregunta número 4, que la pregunta número 4 sería la siguiente, del 1 al 10, siendo un 1, no quiero entrar, y siendo un 10, y siendo un, vamos a ver, vamos a ver, voy a poner acá, vamos a ver, vamos a ver acá, esta computadora, ok, vamos a ver, del 1 al 10, siendo un 1, no quiero entrar, aprovecha para ir anotando, te estoy dictando como en la universidad, del 1 al 10, siendo un 1, no quiero entrar, y un, ojo, y un 10, entro ya, en qué número estás, anota eso, en qué número estás, en qué número estás, con eso, la persona te va a decir una idea, te va a decir, por ejemplo, un 7, te va a decir un 5, te va a decir un 4, te va a decir un 3, el número que sea, el número literal que sea, tu respuesta va a ser, perfecto, qué te hace falta, o más bien, cómo te puedo ayudar, para que llegues a un 10, perfecto, Jessica, perfecto, Keila, perfecto, María, perfecto, Gina, perfecto, Juan, buenísimo, cómo te puedo ayudar, para que llegues a un 10, qué te hace falta, para que llegues a un 10, y ahí la persona, te va a decir, lo que llamamos las objeciones, o su razón, por la cual no, no, digamos, en este momento le falta, para hacer un 10, puede ser, en varias, ponme de hecho ahí en el chat, ponme ahí en el chat, cuál es la objeción, que más recibes, ponme ahí en el chat, cuál es esa objeción, que más recibes, día, día, día tras día, ponme ahí en el chat, dinero, 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 tengo que hablarlo, el tiempo, lo voy a pensar, dinero, muy bien, mira, estamos, este negocio, es la empresa, que tiene el, costo de entrada, más barato, entonces, el dinero, es la más fácil, honestamente, porque el dinero, es muy poco, o sea, hay lugares, en los cuales entras, con mil dólares, con 10 mil dólares, con 5 mil dólares, con 2 mil dólares, entonces, pero si, un mentor, me dijo algo, yo estaba en un seminario, yo estaba en un seminario, y en una mentoría, y me dice, y dijo, mira, si tú, el día de hoy, te dicen mucho, constantemente, una objeción, es porque, esa objeción, tú la tienes, y por eso, la gente, te la pregunta, porque tú, aún la tienes, entonces, creo que yo te recomiendo, resuelve esa objeción, yo ahora, te voy a dar información, ¿verdad?, y ahora te voy a decir cosas, para poder resolverla, por ejemplo, a mí antes, me decían mucho, la del dinero, porque yo, aún tenía una mente, de que pensaba, que 185 dólares, era mucho, o que mucha gente, lo tenía, o que poca gente, lo tenía, cuando yo vi, a Alex Morton, en 5 minutos, perder 500 dólares, en el casino, y que no le importara, y fue como, ah, cuando he visto personas, comprar televisores, por 2 mil dólares, por 3 mil dólares, y o pagan, a cuotas de crédito, yo digo, o sea, si alguien paga, y supuestamente, no tienen dinero, la están viendo complicada, la situación, la economía, gente, muy bien, por pagar la entrada, de Bad Bunny, por un millón de cosas, yo digo, realmente, no es que no tengan el dinero, sino es que, tienen que verlo, como una prioridad, entonces, la del dinero, o sea, tienes que, estar claro, de que todo mundo, puede conseguir, esos, esos 185 dólares, ahora, como responder, las objeciones, les voy a enseñar acá, ya mismo, una frase, primero que todo, les voy a enseñar, una frase mágica, para todas las objeciones, ok, entonces, anoten esto, frase, mágica, para todas las, objeciones, frase mágica, para todas las, objeciones, y es la siguiente, sientes, sentía, me di cuenta, esa es la frase, mágica, para cualquier, cualquier objeción, que tú estés teniendo, sientes, sentía, me di cuenta, sientes, sentía, me di cuenta, antes de decirte, antes de decirte, qué decir en estas, específicamente, en cada una, quiero que tengas clara, esta frase, qué significa esto, sientes, mira, y cada vez, que alguien me dice algo, esta objeción literal, salta ahí, como, como mágica, verdad, salta, inmediatamente, porque, es muy sencilla de usar, y te voy a explicar, cómo se usa, cuando alguien viene y te dice, mira, Juan, mira, Pedro, mira, María, Jessy, no sé qué, no tengo el dinero, por ejemplo, tú le dices, mira, no te preocupes, yo soy como te sientes, yo me sentía igual, pero me di cuenta que, pa, 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 ahora, nunca discutas en una objeción, hay gente que trata de discutir, llegando y diciéndole, no, pero si tienes el dinero, yo te vi gastar dinero, yo te vi comprar entrada, Bonnie, no me digas que no tienes plata, verdad, nunca discutas, porque lo que haces es, entrar en conflicto con la persona, y así la persona no va a entrar, cuando tú discutes, la gente no va a entrar, tienes que ponerte en los zapatos de esa persona, cómo te pones en los zapatos, hey, yo sé cómo te sientes, yo me sentí igual, pero me di cuenta, que el dinero es lo más fácil de conseguir, vamos a ver, ¿quiénes de ustedes se ven más influenciados a comprar algo? Si la persona, en lugar de discutirte y decir, pero cómo no tiene el dinero, es muy poco, viene y te dice, mira, tranquilo, yo sé cómo te sientes, yo estaba igual hace un tiempo, no tenía el dinero, pero me di cuenta que era fácil de conseguir, mira, yo vendí esto, hice esto, hice esto, ¿qué podemos hacer? Claro, exacto, estás mostrando empatía, le estás diciendo, sé cómo te sientes, sé lo que es eso, yo estaba igual, mira, esto fue lo que yo hice, es mejor decir eso, simplemente decir, no, mira, el dinero se consigue y pum, no, tienes que hacerlo, poniéndote en los zapatos de la persona, ok, y estando en la misma sintonía, ok, póngame en el chat familia 1, ¿quién va a usar todas, quién va a usar esta frase, quién va a usar esta frase, en todo momento, hasta con socios, sirve hasta con socios, hey bro, es que no tengo el dinero para entrar, o no puedo ir, o lo que sea, y no te preocupes, yo sé cómo te sientes, o por ejemplo que dices, bro, no puedo ir al evento, porque no puedo ir, no puedo, porque no tengo transporte, no puedo ir a la convención, porque no tengo dinero, o lo que sea, pero yo sé cómo te sientes, yo estaba igual, pero mira, esto fue lo que yo hice, esto es lo que vamos a hacer, ok, pero esta frase es súper poderosa, ahora te voy a dar cosas específicas, para usar en cada objeción, la primera versión es la del dinero, la más fácil, la que es, que así la vamos a eliminar, de la siguiente manera, yo le pongo un ejemplo, pon atención, no tengo mucho tiempo, tengo cinco minutos, por eso pon mucha atención, número uno, con el dinero, ¿qué le digo yo? ¿Sientes? Sentía, me di cuenta, luego de eso, vengo y le digo, mira, ¿cuál es tu carro? ¿Cuál es tu auto favorito? Esa puede ser una, la otra puede ser, la que tú vengas y le digas, mira, si llegas a tu casa, y tu mamá te dice, que se está inundando la casa, que los muebles se van a descomponer, que toda la casa se va a descomponer, si no encontramos de hoy, de ahorita, a dentro de seis horas, si no tenemos 200 dólares, se nos van a podrir todos los muebles, tu ropa favorita, tu playstation, tu tele, lo que sea, todo se va a ir al carajo, si no conseguimos 200 dólares, te hago una pregunta, ¿los consigues sí o no? ¿Qué crees que dice la gente? Obvio, hago lo que sea, ok, entonces no es, que no tengas el dinero, sino es que no le estás viendo la urgencia, entonces, ¿qué podemos hacer, para conseguir el dinero? Yo lo que hice fue, vender el playstation de mi hermano, hice una rifa, pedí prestado, llamé a dos amigos, le pedí 100 dólares, ¿qué podemos hacer, para poder conseguir el dinero, hoy mismo, y empezar en el equipo? ¡Pum! De una, ok, siguiente, la del auto, le puedes decir, ¿cuál es su auto favorito? Bro, o ¿cuál auto te gustaría tener en un tiempo? Un Mercedes Benz, un Audi, un, no sé, un BMW, lo que sea, un Ferrari, ¿qué tal si yo te digo, que tengo un Mercedes, y solo por hoy, recuerda chicos, tomar notas, porque vamos rápido, entonces, si me dicen, hey, un Mercedes, ok, estoy vendiendo el Mercedes, solo por hoy, a 300 dólares, ¿consigues el dinero, sí o no? La persona dice, obvio consigo el dinero, veo qué hago, veo dónde me puedo mover, y lo consigo, ok, eso mismo podemos hacer, en el negocio, además, ¿qué harías, para conseguir el dinero? No hago esto, acá, ya, listo, eso mismo, podríamos hacer, pum, y de esa manera, la persona consigue el dinero, así que ponga en el chat, uno, si te quedó claro, familia, esta primera parte, ejemplo, recuerde siempre, ejemplo de la casa, inundándose, y ejemplo de, este, no solo la casa, sino del auto, segunda objeción, que te pueden decir, también, es la del tiempo, a quienes de ustedes, le han dicho eso, como, ah, es que no tengo el tiempo, siento que ocupo muchas horas, siento que, no sé, estoy muy ocupado, y, en lugar de decirle, no, mira, esto es fácil, en lugar de decirle eso, dile, mira, yo sé cómo te sientes, yo pensaba lo mismo, pero me di cuenta, que esto es súper rápido, uno lo puede hacer, en dos horas, tres horas al día, y le digo literal, ¿qué haces, qué haces, si llegas, y, por ejemplo, llega tu jefe, si la persona tiene un empleo, ¿qué haces, llega tu jefe, y te dice, si te quedas una hora más, en el trabajo, una hora de la tarde, y entras una hora más temprano, dentro de seis meses, te voy a empezar a pagar, tres mil dólares extra, al mes, ¿aceptarías? ¿qué crees que dice la persona? Claro, acepto, obvio, son dos horas extra, y le van a pagar, tres mil dólares al mes, listo, eso puede ser acá, si con mi ayuda, con la ayuda del equipo, podemos hacer un plan, y con ese plan, con dos, tres horas diarias, lo podemos acoplar, para que veas cómo funciona, si quieres hacer el marketing, hacemos una reunión al día, y de esa manera, con constancia, ojo, y con trabajo, obvio, no te voy a decir que es fácil, pero con trabajo, dentro de seis meses, podemos estar ganando eso, o la cantidad que nos propongamos, ¿qué te parece? Empezamos, termino con un cierre, termino con el audio, diciéndole, ¿qué te parece? Empezamos, corto el audio, y ya, ese se mata, muy fácil, ponme ahí, echar un dos, si te quedó claro, esa, del tiempo, de que está muy ocupado, de que no sé, ponme ahí, echar un dos, si te quedó claro, muy bien, la siguiente, hey, es que necesito más información, quiero más información, o tengo que pensarlo, o tengo que hablarlo con tal, o lo que sea, hey, mira, yo sé cómo te sientes, yo me sentía igual, yo estaba igual, yo pensaba, que tenía que pensar, o que necesitaba como esto, lo otro, pero me di cuenta, es muy sencillo, con un par de información que yo pedí, ya pude empezar, y le dices, cuéntame, qué información necesitas tener, anota esto, qué información necesitas tener, para que de hoy a mañana, me des una respuesta, qué información necesitas tener, porque recuerda, si él, si la persona te lo dice, así va a ser, si tú tienes que llegar, y lo tratas de convencer, él no lo cree, pero si la persona misma lo dice, es más sencillo, entonces tú le dices, mira, qué información te puedo pasar, qué información te puedo enviar, para que de hoy a mañana, tú me des una respuesta, y la persona te va a decir, eso, lo otro, está tu lado, ok, y tú le dices, buenísimo, y te dice, quiero ver bien, cómo funciona el trading, pum, le mandas un video, no sé, de algún educador, o de algo, le pides a tu patrocinador, ¿qué le puedo mandar? y te van a recomendar, pídese en el grupo, chicos, ahí tienen un video, de haciendo binarias, o ahí tienen un video, de X o Y, pum, y le mandas eso, ok, ponme en el chat, un tres, si te quedó claro, la objeción, de, tengo que pensarlo, tengo que analizarlo, lo que sea, si te dice, es que yo, vamos a la objeción cuatro, de, es que yo creo, no sé, siento que es como una pirámide, o, no sé, cómo sé que no es estafa, o una por ese estilo, yo le hago la pregunta, mira, yo sé cómo te sientes, primero que todo, yo sé cómo te sientes, yo pensaba lo mismo, tenía un poco de nervios, con ese tema, pero me di cuenta, que esta empresa, lleva más de ocho años, es una empresa, que está en Estados Unidos, y una pirámide, no puede estar en Estados Unidos, por eso la mayoría de pirámides, están en otros países, y esta empresa, es completamente seria, irregulada, ahora, pero te hago una pregunta, para ti, ¿qué es una pirámide? Y ahí los congelas, y para ti, ¿qué es una pirámide? No, pues de eso, ¿qué hay que estar metiendo gente? En esto, no necesitas meter gente, para ganar, tú puedes ganar, gracias a los servicios, y a la educación, que tienes, entonces, ¿ves? Por eso es una pirámide, y sonríes, realmente, con esa pregunta, de que, para ti, ¿qué es una pirámide? Todo se soluciona, porque, la realidad de las cosas, es que la gente, no sabe ni qué es, o dice eso, que hay que meter gente, o eso, de que eso, lo otro, con eso ya, le preguntas, para ti, ¿qué es? Te responden, lo clarificas, y ya queda claro, de todas maneras, yo tengo un video, en YouTube, en donde explico, lo que es una pirámide, y por qué, IM no es una pirámide, es una, un video que yo tengo, que dice pirámides, algo así, en YouTube, lo puedes ir a ver, y tienen más información, digamos, detrás, para que pueda responder, pónganme ahí, en el chat, familia, un 444, ¿quién le quedó claro, esta parte, de las objeciones, te van a dar más objeciones, pero todas, prácticamente, que caben, en estas cuatro, que acabo de decir, de todas formas, si por ejemplo, llegan, y, si por ejemplo, llegan, y cualquier cosa, que te digan, tienes esas tres, tienes esas, esas tres frases, siete centígrados, me di cuenta, familia, no puedo repetir, vamos súper rápido, pero espero, que hayan tomado nota, y pongan ahí, en el chat, un 3, ponganme ahí, en el chat, un 3, 3, 3, 3, para poder felicitar, a estos, tremendos, líderes, que esta semana, llegaron, al club, 3X, este, club prestigioso, 3X, ¿qué significa, Danilo, qué significa, ser, una persona, club 3X, significa, haber inscrito, a tres personas, mínimo, algunos de ellos, han inscrito, cinco, siete, diez, pero tres personas, mínimo, en la última, semana, pon ahí, por favor, en el chat, un 3, a la gran, Kim Alcibar, desde Ecuador, pon ahí, en el chat, un 3, a la gran, Sharon Ortiz, desde Honduras, y a la gran, Yomali, Alejandra, desde Ecuador, que están, dando el ejemplo, además, también, de, Indris Díaz, desde Honduras, también, dando el ejemplo, haciendo lo que hay que hacer, también, tenemos a, Estefi, García, dando el ejemplo, haciendo que las cosas pasen, como siempre, al igual que, Jessica Moreira, pon ahí, 33333, y también, a nuestra, top leader, mentora, María José Calero, y mi persona, también, que, esta semana, llegamos, al club, 3X, familia, vamos a estar, subiendo, estas fotos, al, Instagram, de, I am, legendary, así que, asegúrate, de todas las semanas, llegar, para poder, ser reconocida, y reconocido, y asegúrate, de si lo lograste, enviar la información, para que podamos, reconocerte, Kim, majo, muchísimas felicidades, vamos, por el siguiente nivel, 2022, es el año, de aceleración, ponme en el chat, en tres, si usted, cree, que el 2022, es el año, de aceleración, es el año, del siguiente nivel, familia, les mando, un fuerte abrazo, espero, que estén súper bien, que tengan, una muy espectacular noche, y seguimos, en domingo, y en lunes, de cierre, let's go, y seguimos,